Hola, soy Karina Lizarraga, docente de la Escuela Pública del Dorado, integrante del colectivo cultural El Dorado y también integrante de RAOM, la Red de Agricultura Orgánica de Misiones. Nos convocamos desde el 10 de enero en una multisectorial acá en El Dorado, desde distintas organizaciones, para hacer frente a esta aberrante situación en contra de la implementación del DNU, que ya está implementado, la ley Omnibus, el cierre del Instituto Nacional de Teatro, el cierre del Fondo Nacional de las Artes, la quita de subsidios en las bibliotecas públicas. Bueno, mi nombre es Dana Ziegler, hoy estoy acá, 24 de enero, en este paro y movilización general en todo el país. Como trabajadora de la salud comunitaria, en contra de las reformas que pretenden hacer a la ley de salud mental, es totalmente regresiva, que trata a las personas con problemas de salud mental o problemas de consumo como objetos de control y no como personas de derechos. Buenos días, soy Matías Reñalgo, soy ciudadano de El Dorado. Vemos con mucha preocupación ese atropello que se está produciendo a la Constitución Nacional, a los derechos atendidos, a muchas leyes que de alguna manera posibilitan que tengamos acceso a ciertos derechos, como la educación, como la salud, como el trabajo, como las poblaciones dignas. Entonces, queríamos manifestar hoy nuestro rechazo en conjunto con nosotros. Hola, yo soy Jonathan Fondelov, delegado gremial de ADUNAM, que comparte la enseñanza de instituciones, ingeniero forestal y doctor en ciencias agropecuarias, acompañando acá la movilización con la intersindical. Este primer encuentro tiene que ver con rechazar el DNU y la ley ómnibus, entendiendo que es una mega reestructuración del Estado para bancar la fiesta de los que más tienen hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Martínez, soy docente en una escuela universitaria de acá, de El Dorado. Y bueno, vengo un poco en calidad de eso y también un poco en calidad de una persona interesada en la cultura. Y me parece que es importante estar en este tipo de manifestaciones porque se está expresando en contra de una política que claramente está avasallando todos los derechos, está yendo en contra de la educación pública, está yendo en contra de la cultura. Bueno, por lo tanto, me parece que hay que estar, hay que ponerle el pecho a esta situación.